Se quedan muchos, muchos jugadores fuera de la jugada y bueno, si quieren comenzamos aquí con el tema de los safeties, en el cual pues prácticamente creo que la única sorpresa es que, y aquí Oscar por favor, guarda los Kleenex porque pues el Uncle Mike, Michael Thomas, lo veremos regresar en escuadra de prácticas, ya no se quedó con un puesto como titular, ¿no? Mike Thomas, un referente de los equipos especiales y de jugador vestidor de los Cincinnati Bengals, no se notaba mucho hacia afuera, es decir, en lo que sale en la televisión no se notaba mucho Michael Thomas, pero un referente en el vestidor del equipo, ¿no? Pero salvo eso, creo que sin sorpresas en el tema de los safeties. ¿Cómo ves, Warrior? Sí, digo, no veo ninguna sorpresa por ahí dentro de, o sea, digo, salvo lo de Mike Thomas, pero digo, es lo que venimos hablando de los cambios generacionales, ¿no? De los jugadores. Ya, 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 ya viene ese, ese cambio dentro de, de, de la defensiva, otra vez vuelven a ser estos, estos jóvenes a los que les están, eh, teniendo todo el, 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 eh, vaya, están poniendo mucha confianza en ellos, y creo que, creo que de buena manera, lo que hemos visto de estos jugadores es, 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 es bueno. No son, no son, no son los grandes renombres que, que, que pudiéramos tener ahí, pero el trabajo lo están sacando y el, y lo, y lo, y lo están haciendo, ¿no? Fuera de ahí, dentro de, dentro de ellos. Perdón. Es que, bueno, volvemos a lo mismo de, de, quedarnos con los, con los safeties, era nada más Michael Thomas, Larry Brooks y, ¿cómo se llama? Corker. Eran los que estaban ahí disponibles para. Y, y, y un, un cambio generacional, Oscar, que además queda de manifiesto por ahí con un cambio de jerseys, ¿no? Por ahí tenías, eh, todo el dato también, también me había tocado verlo. Sí, una situación bastante emotiva, ¿no? Donde prácticamente, eh, Mike Thomas pasa la estafeta a Tyson Anderson, ¿no? Y, pues como diciéndote, te dejo en buenas manos, ¿no? Esta, esta parte de la escuadra, lo, 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 lo que yo hacía. Y, pues, el cambio, como bien dicen, generacional, una, una rotación que ya se veía venir, eh, pero qué, qué bien que Tyson Anderson lo hizo, ¿no? En, en la, en la parte de la pretemporada. Nos da, nos da, nos da tranquilidad el saber, ¿no? Que si se va Mike Thomas ya está el reemplazo natural ahí, ¿no? De lo que hemos venido hablando, que Bengals ha estado trabajando en esta parte de los recambios. Y es básico e interesante para los equipos hacerlo así, ¿no? Que, que saber que atrás de, de ese jugador legendario, de esas estandartes que ya tienes, pues viene un joven que empieza a aprender de ellos y que empieza a tomar cada vez más protagonismo, ¿no? Entonces, pues, sí dolió. Yo, te, te soy honesto, ¿no? Creo que es de la, de los cortes que en lo personal más me dolió, ¿no? El, el ver partir a un Colm Mike. Que, que como bien dices, todo te indica. Pero no se va, no se va. Sí, 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 todo lo que indica es que va a regresar, ¿no? Y, y va a estar ahí en la escuadra de prácticas y también un líder moral también, como, si en algún momento lo fue CJ Usoma, por ejemplo, en aquella temporada del Super Bowl, pues aquí está un Colm Mike y yo creo que va a ser súper importante tenerlo ahí para que, pues, siga echándole ahí, pues, toda la vibra buena a los muchachos, ¿no? Y que haga el vestidor, este, la sinergia que hasta ahora se ha visto, ¿no? Que muchos jugadores han hablado de que es una real hermandad, ¿no? Que no es nada inventado y que realmente están ahí ellos para, para sostener la espalda del, del que esté adelante, ¿no? También, entonces, pues yo creo que fue de los cortes, no, no inesperado, pero sí doloroso en este aspecto. Sí, el característico, tío Mike, de ahí nos pasamos a los corners, un departamento en el que creo que también, al igual que en los receptores, se juega ahí en el límite, en, en, en la orilla de, de la disponibilidad. La verdad es que no me podría, eh, quejar de ninguno de los jugadores que vemos en este gráfico, o sea, la verdad es que no creo que ninguno de estos jugadores no se haya ganado su lugar en este equipo. Creo que el talento está a todo nivel. Yo creo que si en algo se puede confiar en este equipo es precisamente, eh, en los recambios defensivos, también en los esquemas de Luan Arumo. No, creo que están muy bien escogidos, insisto, creo que mucho talento se queda afuera por cuestión de limitantes, eh, de, de números. Hay que recordar, pues, ¿no? La NFL limita a los equipos, tanto en gasto como en número de jugadores, precisamente, para sostener la competitividad. Y creo que por eso es una de las, o la liga, ¿no? Con el espectáculo de mayor calidad en el mundo. Y no es porque amemos este deporte, pero, eh, hoy por hoy no hay otra liga que tenga el nivel de espectacularidad que tiene. Entonces, en corners, pues, eh, creo que si acaso habría que resaltar algo es que DJ Ivy, selección de séptima ronda, le gana la carrera a Sidney Jones. Eh, Sidney Jones, candidato natural para regresar en la escuadra de prácticas, si es que no se arregla, eh, antes con algún otro equipo. Eh, y notable, ¿no? Ver a Cam Taylor Reid, pues, ahora ya como, como parte de la escuadra titular. Hace un año estábamos hablando que era un desastre, ¿no? Cam Taylor Reid estaba lesionado, eh, tenía ahí un poco de problemas de actitud, golpeaba fuera de tiempo. Y, 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 y bueno, hoy está convertido, eh, pues, prácticamente en un jugador prolijo y, y, y notable, ¿no? De hecho, Pete Schrager lo, lo mencionó hoy en Good Morning Football como uno de los ocho jugadores, perdón, de los diez, el número ocho de los diez jugadores que pueden ser una revelación este año, ¿eh? Entonces también. Así es. Eh, pues, creo que en esa parte, eh, eso, y la historia de Jalen Davis, ¿no? Que hablaba con Paul Daner hace dos años que llegó al equipo y decía, yo lo único que quiero es poder, eh, ser estable en un equipo, ya no estar pasando por waivers y tener contrataciones por, eh, al por mayor cada año, ya quiero estar estable. Y, bueno, hoy Jalen Davis es, es, es un jugador que se ha ganado su lugar en este roster y que, y que va a comenzar su tercer año, eh, consecutivo dentro de la escuadra de Cincinnati y que eso hoy, pues, es una anécdota para él, ¿no? No, no, no sé cuáles son sus apuntes en cuanto a corners. Dale, mi ropa. Realmente creo que eran algo que ya, creo que los corners son, es parte de lo que ya tenemos más cimentado, ¿no? Eh, salvo que se va, digo, se va a Isla y Apple, pero, pues, digo, al final de cuentas estaban, todo, todo, todo ya indicaba que se iba, ¿no? Exacto, y lo decide no renovarlo, ¿no? Yo creo que es una decisión más que tomar. Digo, sí, y, y si se queda o no, pues, digo, también no, no deja de ser un, un buen jugador, ¿verdad? Muchos le tiraban, pero, bueno, muchos te, eh, lo odian, pero, pero, a mí sí me gustaba como jugador, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que sí se acaba la chamba, muchos lo siguen odiando. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Sus mejores años hasta ahora, ¿no? Yo creo que sin duda los que dio Eli Apple con los Bengals. Sí, sí, pues, eh. No, 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 no sé si se, se, al momento de que lo contratan, ¿tienen un mejor contrato que aquí, o, o...? O, es que venía de... No, es que Cincinnati no lo renueva. No, 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 yo entiendo, pero, por ejemplo, de lo que le pagaba Cincinnati a lo que le está pagando ahora... Miami, ahora. Miami. Miami. Sí, bueno, pero es que él llega a Miami porque Cincinnati no le ofrece absolutamente nada, o sea, Cincinnati nunca puso una oferta en la mesa. No, 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 lo entiendo, lo entiendo, pero me refiero a lo que se le pagaba aquí, a lo que se le va a pagar en Miami. Ah, no, es menos, se arregla por menos. ¿Es menos? Sí, 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 el contrato de Eli Apple ahora con Miami está en los albores del millón de dólares, ya no los... Ah, ok. Ya no el millón y medio que sí ganaba en Cincinnati, que también había sido una buena negociación, ¿eh? Para Cincinnati, en su momento, ese millón y medio que cobra en su última temporada acá. Pero sí, ya... Y de hecho, bueno, pues, el papel que va a jugar en Miami también es de corner reserva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esa situación. Linebackers, yo creo que hacía muchísimos años que no veíamos a este departamento tan robusto en Cincinnati. Yo creo que incluso en una buena temporada en la que tanto Vinny Ray como Bontas Perfect, pues prácticamente que sellaron el departamento. Por ahí el reserva, no sé si se acuerdan, era Nick Vigil, que hoy fue dejado en libertad, por cierto, también. No me acuerdo dónde estaba. Estaba en Broncos, creo. En los Jets. Creo que estaba en los Jets, amigos, si no mal recuerdo. Bueno, que ya se hizo un journeyman, ¿no? Porque también ya pasó por Miami, ya pasó... Ya Vigil, Nick Vigil se... Bueno, finalmente él era el número tres de un departamento de linebackers que no era muy lucidor en Cincinnati, pero que en las figuras de Bontas Perfect en su año más disciplinado, y de Vinny Ray, que hoy es capellán del equipo, pues creo que de ahí para atrás nos tendríamos que ir a la época de Taquio Spikes. Yo creo que es un tema que ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Hoy el departamento de linebackers con Jermaine Pratt, Akin Davis Gaither, Joe Bacci como tercera opción, Logan Wilson y Marcus Bailey más como un jugador de equipos especiales. Y ese líder sin himno que de repente en algunas jugadas hace esa labor de tercer apoyador, pues me parece que redondea muchísimo un departamento que por muchos años estuvo desolado en el equipo de Bengaliés. Y digo, al final, corríganme si estoy en lo equivocado, pero todos llegan en base a draft, ¿no? O al menos es Pratt, a Kim Davis Gaither, a Wilson, a Wilson, a Bailey también. Todos son draft. Bacci llega, creo que Bacci llega sin, llega a undrafted. Llega a undrafted, ¿verdad? Pero todos llegan directo al equipo, no llegan por agencia libre, no llegan por nada, por el estilo. No habían estado en otro, ajá. Todo el talento de linebacker es natural de Bengals, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.